Sorpresa ayer cuando nos dieron la noticia de que National Geographic Decretó a las fiestas de la calle San Sebastián como las fiestas más grandes del mundo Y eso es un honor, nosotros ya lo sabíamos Pero ellos lo reafirmaron en el New York Times también Hizo un reportaje sobre esto Así que estamos bien orgullosos de que reconozcan que en Puerto Rico Es donde mejor se pasa y se goza la Navidad, señores En la presentación de Medallai, de AT&T, Suiza, GFR Con su periódico índice, Coca-Cola, Playtex, Lizol, Target, la Inter, SBS Puerto Rico Y su emisora, Seta 93, su emisora nacional de la salsa Donde ellos suenan todos los días, aquí están, Richie Ray y Bobby Cruz ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.